¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. El día de hoy, chicas, les voy a estar haciendo un video muy corto, creo yo, siento yo, intentaré que este video sea muy corto, porque les voy a estar hablando de mis productos que ya terminé, los que voy a sacar y los que ya no... Obviamente, si los voy a sacar es porque ya no los voy a utilizar. Entonces, chicas, yo les invito a seguir viendo el video. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a suscribirte, dándole click a la parte rojita donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tenga contenido nuevo. Y ahora sí, chicas, vamos a comenzar. Y bueno, chicas, y pues bueno, chicas, voy a comenzar hablándoles de mis paletitas de sombras, que pues definitivamente la saqué, saqué esta de Tizme, de Beauty Creation. Ustedes la van a ver así, porque ya tiene buen rato que la saqué y le quité el contenido a las que todavía tenían y se lo di a mi hija para que lo jugara. Entonces, por eso lo van a estar viendo así. Y saqué la paleta de Tizme, de Beauty Creation, porque las sombras mate nunca, nunca me convencieron. No pigmentaban, se hacían parchosas, batallaban muchísimo. Entonces, fue una compra que la verdad fue innecesaria. La verdad es que no me gustó para nada, para nada esa paletita. Las sombras mates no fueron mis favoritas. No sé qué pasó ahí, pero no me gustó esa paleta y la saqué. Bueno, otra de las paletitas de las cuales les estoy hablando en mi último video, o después de este, no sé cuál lo van a ver, que es una paletita que voy a estar sacando, es la K-Pop de Amoros. ¿Por qué la voy a sacar? Porque es una paletita muy viejita. Es una paletita, en verdad, bastante, bastante viejita. Las sombras mates, al igual que la de Beauty Creation, a Seduce Me, no pigmentan. Quedan parchosas, batallo muchísimo. Tengo un video con las paletas. Miren, acá en la mano pigmentan muy bien, pero tú lo aplicas en el ojo y empieza a quedar. Luego, la quieres difuminar con otra y empiezan a quedar parchosas. No pigmentan. Bueno, las sombras mates para mí no me gustaron, no me gustaron, no me gustaron. Pero era una de mis favoritas por las sombras satinadas. Las sombras satinadas de esta paletita, chicas, son lo máximo, pigmentan muy, muy bien. De hecho, el maquillaje que traigo hoy lo hice con las sombras satinadas. Pero les vuelvo a repetir, es una paletita que ya tengo muy utilizada, muy viejita. Entonces, la voy a sacar de mi colección de maquillaje. Dicen que haciendo espacio, tú haces espacio para que lleguen nuevos productos, nuevas cosas. Y eso es lo que yo quiero. Pero ahorita, deshacerme de muchas cosas que, la verdad, no son así como que, ¡ay, wow, mis favoritas! Pero, pues, que ya no voy a estar utilizando. Entonces, ¿para qué la voy a tener ahí? Cuando, pues ya, ya caducaron, ya pasaron, ya se fueron. Y bueno, creo que esta paletita ya se las enseñé, pero no recuerdo si se las enseñé o no. Pero es la paleta de contornos de Tango, que me la terminé. Esa sí me la terminé por completa, porque era la primer paleta de contornos que yo había comprado. Y la terminé, la terminé por completo. Bueno, me voy a ir rápido, chicas, porque de muchos productos de estos yo ya les he hablado. Les he hecho primeras impresiones y así. Y otra paletita que se va, es la paletita de rubores de la colección Flor & Blom de Beauty Creation. Ya se los he dicho muchísimo en casi mis últimos videos. Cuando yo la utilicé, son, o eran súper mega polvosas. Nunca me gustaron, porque tú lo aplicabas y esto se hacía un polvadero horrible. Dos rubores de esta eran mis favoritas, cuatro nunca me gustaron. Entonces, ¿para qué la voy a tener cuando no lo voy a utilizar? Tengo la paletita de Ultramo de rubores, que la verdad está mejor que esta. Quizás no en los ingredientes o calidad o así, pero no son tan polvosas y pigmentan muy bonitos. Entonces, me deshice de esta paletita, que no me gustó. También me terminé mi polvo de Bisú. De mi polvo de Bisú, el 01 traslúcido, ya lo terminé. Y el que estoy, y el que estoy utilizando ahorita, chicas, es el polvo Banana de Beauty Creation, que la verdad no es mi favorito. Les voy a ser sincera, no es mi favorito. No me gusta, porque me reseca demasiado la piel, muchísimo, muchísimo. Pero sí lo utilizo para sellar esta parte de acá. Y ni modo de tirarlo o de regalarlo, chicas. La verdad que este está nuevo. Y pues ya le pasé un poco a otro botecito, donde se me hace más fácil agarrarlo. Lo pasé a este escuchito de Mary Kay, chicas. Entonces, este polvito lo pasé por acá. Es el que estoy utilizando. Les vuelvo a repetir, no es mi favorito, porque siento que me reseca demasiado la piel. Pero le estoy dando gusto, chicas. Le estoy dando gusto. Y bueno, chicas, ya para terminar con las paletas. Una de las paletas que me estoy terminando y que había entrado en mi proyecto PAM, es esta paletita de la marca Sisi Color, que es una paletita que ustedes saben que me súper encantó. Los iluminadores están súper bellos. Los rubores también me gustan mucho, a pesar de que yo no soy fan de los rubores en rositas. Este está muy bonito. Ya me terminé los contorneadores y el iluminador. Ya está terminando, entonces una vez que me termine estos dos iluminadores, yo ya no los voy a utilizar, porque no soy tan fanática de los rubores. Y tengo muchísimos rubores de bisú que quiero comenzar a utilizar, entonces solo estaré utilizando los iluminadores de esta paletita para ya deshacerme por completo de esta paletita de contornos. Y pues bueno, chicas, me voy a ir con las bases que ya me terminé y que ya no voy a estar utilizando. Obviamente que si ya me lo terminé, ya no lo voy a estar utilizando, que bruta, que bruta, póngale cero. Y les estoy hablando de mis bases de natura. Esta la utilicé ahorita, chicas, y ustedes pudieron ver que le mega raspé. Ya, ya, terminaron. Esta la súper limpie porque mi nena lo andaba jugando. De hecho, esta también la voy a súper limpiar para dejarlo así, para dárselo a ella. Y sí, son estas dos bases. De estas dos bases, chicas, yo les tengo reseñas y primeras impresiones. Y estas bases son una maravilla. Son una maravilla para la piel seca. Esta te la deja súper hidratada. Se ve súper luminosa. Se ve súper bella la piel. La verdad es que esta sin necesidad de utilizar un primer queda perfecta. La amé. La amé por completo para salir. No sé, esta base, en verdad que sí, yo algún día trabajo o algún día, Dios, no sé, me presta dinero y tuviera la oportunidad de comprarme una base, me compraría nuevamente esta base de natura. No tengo nada malo que decir de esta base, en verdad que no. Es súper ligera. Y el aplicador es de gotero, chicas, como para agarrarlo, especialmente aplicarlo y difuminarlo. Entonces, la verdad, chicas, de esta base me encanta. Es una base que me súper encantaba, que me dolió muchísimo terminarmela. Porque las bases de natura son caras, la verdad es que sí son caras, pero valen muchísimo, muchísimo la pena. Siento que son de las bases, wow, que estuvieron en mi colección. Las amé, pero sí están caras. Por el momento, yo no me puedo comprar una base de natura. No me puedo volver a comprar una base de natura porque cada una está como en 400, 500 pesos. Y yo la verdad es que no trabajo, no tengo para comprarme una base de los precios de esta. Entonces, las bases de natura, o al menos estas dos que yo probé, chicas, son la maravilla. Son la maravilla. Me encantan, me encantaron. Y sí me duele haberme las terminado, pero les digo, son unas bases que yo tenía desde hace rato. Y no podía darme el lujo de que se me caducaran porque, pues, están cariñosas, ¿no? Están cariñosas. Bueno, chicas, voy a pasar a los labiales. Tengo tres labiales acá que yo, desde uff, estoy que lo metí en mi proyecto pan, que según me las iba a terminar. Pero para serles sincera, ya no las utilizo. No porque no me gusten, simplemente que porque yo ya no trabajo, yo ya no salgo. Entonces, no sé, siento que ya no las voy a utilizar. Son unas labiales súper bellos. No huelen mal, pero ya los tengo desde hace, les vuelvo a repetir, desde hace muchísimo, muchísimo rato. Y no los voy a tener ahí porque no los voy a utilizar. Les voy a ser sincera, mis labiales favoritos son los de Bisú. Los Tintaline y los labiales en barra mate. Mis favoritos son los de Bisú. Entonces, no voy a estar utilizando estos. Y me voy a deshacer de ellos. También tengo este labial que es un rojo hermoso, bellísimo, que me encanta. Pero de la misma forma que aquellos, no lo estoy utilizando. Entonces, ¿para qué los voy a tener ahí si no los voy a utilizar? Y también ya tengo mucho tiempo con ellos porque fueron uno de los productos o maquillajes que yo me compré cuando trabajaba. Entonces, ya tengo un buen, un ratísimo con ellos. Entonces, tampoco es como saludable tenerlos si no los voy a utilizar y si ya tienen mucho tiempo. Entonces, bye, bye. Adiós labiales. Y bueno, voy a pasar a dos correctores. ¿Dónde quedó el otro? Aquí está. Que me duele muchísimo en el corazón que estén el día de hoy acá con ustedes presentándoles estos dos correctores que ya no voy a estar utilizando. Y son los de Natura. Son unos correctores caros, de buena cobertura. Se difuminan bastante, bastante bien. Les puedo hablar maravillas de esto. Pero, después de un rato, ya tendré como un año, dos años con ellos. Y al aplicármelo, yo en la piel me arde. En verdad, me arde la piel, me arde el párpado. Entonces, lo tiro por eso, chicas. Y esto sí, los voy a tirar porque que un producto te arda en la piel no está, ¿no? Siento eso. Entonces, estos dos, en verdad, yo les he dado muchísima oportunidad, de hecho, para hacerme este maquillaje. Utilicé este corrector y me sigue ardiendo, chicas. En verdad, cuando lo aplicas, cuando lo difumino, me arde. Después de un rato, me deja de arder. Entonces, me duele porque están... Bueno, este sí le di un buen uso, que quedará como de este tanto acá. Bueno, pero este sí. Nada más lo utilicé como dos, tres veces. Y la verdad es que sí me duele muchísimo deshacerme de ellos. Entonces, ni modos, chicas. Ni modos. Bueno, ya para finalizar, no son muchos los productos, pero pues sí se los quería enseñar. Voy a finalizar con estos dos. Chicos, este corrector no me gustó. No tiene buena cobertura. No sé si es corrector. No sé si es iluminador. Ok. Miren. Ya apliqué aquí. Lo difumino. Y miren, esto parece un iluminador. No parece corrector, chicas. Es un iluminador. Aquí dice corrector. No me funcionó como tal. Y no lo voy a utilizar. Entonces, ¿para qué lo voy a tener ahí? Cuando puedo estar dándole uso a otros correctores que sí están, la verdad, mejores que eso. Entonces, este tampoco lo voy a utilizar. También, chicas. El lápiz, el rimer o máscara de pestaña de Bisú. Me encanta. Es una máscara de mis favoritas. Me encanta el pincel. Y ustedes me lo han visto muchísimo para aplicármelo en las pestañas inferiores. Pero ya acabó. Ya acabó. Ya está seco. Le raspo, le raspo. Ya no sale mucho producto. Entonces, también de eso me estoy deshaciendo el día de hoy. Y bueno, chicas. Me estaba olvidando de los productos para cejas que no voy a utilizar. Y uno de los productos de cejas que... Es este de LA. Yo se los enseñé en un video donde les dije que no me gustó para nada. Lo limpié porque el esuchito me va a servir. Me deshice de él, chicas. Me deshice de él porque no me gustó. La consistencia súper pastosa. No se aplicaba nada bien. No, 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 no. Fatal, fatal, fatal. Y este de acá. Que es este... Que tiene un cepillito para... Para... Como un gel, pues, para cejas. De IM. Que me lo terminé. Ese sí me lo acabé, chicas. Ya no va a funcionar. Entonces, de este también me deshago el día de hoy. Y sí. Ustedes saben que yo no tengo tanto maquillaje. No... No compro, pues... Desde que sale... Ya no trabajo. Yo no me compro maquillaje. Les voy a enseñar así un pasocito de lo que tengo acá. Que es lo único, lo único que tengo. No tengo absolutamente nada más. Y ya. Entonces... Les voy a enseñar este producto que no es de maquillaje. Pero que es un perfume. Y... Todos mis perfumes son de fraiche. Yo no tengo perfumes caros. Y me terminé este de... Dream D. Hures. Y... Me encantaba. A mí díganme perfumes dulces. Y me encantan. De hecho, tengo varios perfumes de fraiche. Que compré cuando trabajaba. Pero bueno. Ese es otro punto. Nada más les quería enseñar. Que me terminé este perfume. En tazas y chicas. Eso sería todo por el video de hoy. Y pues bueno chicas. Esto está así. Es este estuchito. Este mueblecito. Perdón. El único que tengo. No tengo tanto. Tengo esas brochas ahí. Que son brochas individuales. Esas de aquí también. Y esto es lo único que tengo de labial. Les digo que soy fan de los labiales de Bisú. Tengo labiales de Bisú, Jordana y de Mary Kay. Son los de la mayoría que tengo. Y en esta parte de acá. Ya no tengo muchas bases. Y esta parte de acá. Es lo único que tengo chicas. Estas son paletas de sombras, de ojos. Y estas. Bueno. De acá para acá. Bueno. Estas dos. Y es de acá para acá. Son sombras de ojos. Estas dos. Estas dos. Y es de aquí para acá. Son de rostro. Son los únicos que tengo chicas. Pero. Pues luego les voy a hacer videitos así. Cortitos. Para que también ustedes vean. Y les digo que no tengo. Tanta cosa. Solo es eso. Y pues espero que les guste. Este tipo. De contenido. Si es así. Recuerden. No se vayan a suscribirse. Y que abajito en la cajita de información. Siempre, siempre. Les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Y ahora sí. Pues si me lo hablo por el momento. Yo espero verlas en un siguiente videito. Bye, bye, bye. Chao. Chao. Chao.